En los deportes de Hora 13 hablaremos de fútbol, pero de fútbol americano, con los Hunters y su objetivo, el tazón continental. La intención honestamente creo que es que viaje el equipo completo. Hablaremos de más fútbol, pero del rojo y su visita al Huila. El arquero la deja suelta, que ahí se domina, vino, 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 vino. Y sabremos quiénes fueron los grandes ganadores en los premios del tenis antioqueño. Me siento muy contento por esa mención. Porque en Hora 13 hay espacio para todos los deportes.